El dispar progreso del gobierno del Perú en la adquisición de vacunas frente a otros países de América Latina ha empujado a por lo menos cinco gobiernos regionales a buscar acuerdos directos de compra con representantes privados de laboratorios que ya culminaron la fase 3 de sus ensayos. Si bien es el gobierno central el único que puede adquirir y aplicar vacunas contra el COVID-19 por tratarse de una situación de emergencia, Cuarto Poder pudo conocer durante la semana que este grupo de gobiernos regionales viene realizando consultas con el Ejecutivo para obtener autorización y comprar por lo menos 10 millones de dosis. Uno de ellos es el gobierno regional del Callao. Ni el Ministerio de Salud ni esta administración regional han confirmado la existencia de gestiones a este programa. Cualquier proyecto de importación de vacunas en situación de emergencia requiere obligatoriamente de la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Dijemitz, que pertenece al Ministerio de Salud. Es decir, el gobierno es quien tendrá la última palabra. Lo cierto es que tanto los gobiernos regionales como el Ejecutivo han recibido propuestas de parte de privados para la venta de la vacuna rusa Sputnik y al gobierno central, además, otras compañías le han ofrecido vacunas chinas Sinopharm e Indias Covaxin. Esto coincide con la publicación el lunes pasado del Decreto Supremo 002-2021-Salud que aprueba el Reglamento para el Registro Sanitario Condicional de Medicamentos y Productos Biológicos que incluye los registros sanitarios para las vacunas contra el COVID-19. El artículo 8 de la norma establece que el registro sanitario condicional puede ser solicitado por quienes cuenten con la autorización sanitaria como laboratorio de productos farmacéuticos o droguería, es decir, privados. La norma generó confusión porque el artículo 6 señala que el registro sanitario condicional de un medicamento o producto biológico le hace vacuna, faculta su fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, expendio o uso. Es un registro sanitario condicionado en situación de emergencia durante un año y cuando uno aplica la vacuna, uno tiene que asumir una serie de responsabilidades como estamos asumiendo como país, como Estado. Estamos asumiendo, por ejemplo, la existencia de un seguro y estamos asumiendo cualquier atención que pueda requerir una persona que requiera la vacuna. Como ven, esto es una atención de emergencia en contexto de emergencia con requisitos sumamente claros. El gobierno negó que los privados vayan a comercializar las vacunas contra el COVID-19 que ya cuentan con aprobación de sus autoridades sanitarias. Sin embargo, la ministra de Salud, Pilar Massetti, dijo algo relevante en el CADE Ejecutivos. Se refirió a interacciones con privados que representan a laboratorios de vacunas que ya superaron la fase 3 de los ensayos. Entonces, para entender bien, ¿el privado puede importarlas y solamente puede comercializarlas con el gobierno? ¿No puede comercializarlas directamente en este primer año? En este momento, las entidades privadas o los laboratorios privados, por así decirlo, que ya tengan aprobación, solo los que tienen aprobación de sus vacunas pueden interactuar con el gobierno, tal como está sucediendo en este momento, para la adquisición de la vacuna. Ni la ministra se explayó en detalles sobre tales interacciones, ni los organizadores se lo preguntaron. Lo que ha podido conocer este programa es que a su despacho han llegado por lo menos tres propuestas de representantes de laboratorios internacionales con vacunas ya aprobadas en sus países de origen. El martes 12 de enero llegó al Ministerio de Salud esta carta de una compañía llamada Inside Connection International, con sede en Malta, firmada por su CEO y dirigida a la ministra de Salud Pilar Massetti. Inside Connection se presenta en su página web como una empresa líder en consultoría y gestión en proyectos de salud, ciberseguridad, defensa y energía, así como en soluciones en la lucha contra el coronavirus. Concretamente le ofrecieron a la ministra de Salud un lote de 3 millones de dosis de las vacunas de la compañía Sinopharm, ya aprobadas en la China y adquiridas en más de 30 países, incluyendo a México, Argentina, Brasil, Filipinas y más. Estas vacunas pueden ser entregadas dentro de un periodo de 10 a 14 días después de realizado el pago, a un costo de, no nos fue autorizado revelar el precio, cada dosis. Y entendiendo que puede tener un interés firme en esta propuesta, y con una respuesta suya, podemos lograr mejorar ese precio para un mejor beneficio. De acuerdo a lo que pudo conocer este programa, altos funcionarios del Ministerio de Salud, incluso la ministra, recibieron esta semana a los representantes de esta propuesta de vacunas chinas Sinopharm. La ministra dijo en Cade Ejecutivos que estaba interactuando con privados. La segunda oferta de vacunas que conocimos es esta carta del 29 de diciembre pasado, remitida a la ministra Mazzetti por la compañía india Bharat Biotech, desarrolladora de las vacunas denominadas Covaxin. Anticipamos asignar hasta 3 millones y medio de dosis de nuestra vacuna para Perú, una vez que recibamos las aprobaciones necesarias luego del cumplimiento específico del país. Toda asignación anticipada se convertirá en suministros comprometidos en base a términos mutuamente acordados, relacionados con cantidades, precios, etc. En un acuerdo de suministro entre el Ministerio de Salud y Bharat Biotech indica la misiva que no ha sido respondida, según nuestras fuentes, aún por la ministra. En la India, esta vacuna ha generado reticencias en el sector médico debido a la falta de datos de los ensayos clínicos. No obstante ello, la agencia Reuters informó este martes que el mismo laboratorio indio Bharat Biotech había llegado a un acuerdo con Brasil para la provisión de sus dosis. La tercera oferta de vacunas que ha recibido la ministra de Salud es la de la rusa Sputnik V, que en América Latina ha adquirido ya Argentina y que México también comprará, según anunció esta semana su gobierno. En Argentina se han reportado algunos eventos adversos, pero ninguno de gravedad hasta el momento. Los representantes en el país de la vacuna Sputnik V habrían ofrecido 5 millones de vacunas al gobierno central y a algunos gobiernos regionales y también se han reunido con altos representantes del Ministerio de Salud. Eso por el lado privado. Por el lado oficial, Masetti dijo este viernes, de acuerdo a un tuit del Ministerio de Salud, que se ha firmado un acuerdo de confidencialidad con el Instituto Gamaleya de Rusia y los equipos científicos se han reunido ayer jueves. Esperamos su recomendación para negociar la adquisición. En los días siguientes, el gobierno debe tomar decisiones respecto de las ofertas privadas y de los pedidos de los gobiernos regionales que este programa ha podido conocer. El progreso en este país en lo que respecta a la adquisición de vacunas es desventajoso en comparación con otros países de la región. Por ejemplo, el sábado, Argentina recibió su segundo lote de vacunas rusas Sputnik que ya empezó a aplicar y que ha registrado eventos adversos, pero no graves como habíamos señalado. El miércoles llegaron a Chile 88.000 nuevas dosis de vacunas Pfizer. El mismo día, México inició la vacunación a nivel nacional y además anunció la compra de 24 millones de vacunas rusas Sputnik para fines de este mes. Y durante la semana, Colombia publicó su calendario de vacunación y prevé para el mes de marzo más de cuatro millones y medio de vacunados. Ahora volvamos al Perú. Transcurrida la primera quincena del 2021, la compra de la vacuna se resume en estos dos anuncios. El primero, que el único millón de vacunas por ahora aseguradas en el corto plazo, Sinopharm, ya están en los almacenes chinos, pero con trámites administrativos aún pendientes de resolver. La empresa ya ha reconfirmado que el millón de vacunas está listo. Estas vacunas han sido comprometidas en función del contrato que fue suscrito en la primera semana de enero y anunciada por el presidente Zagasti y están disponibles en los almacenes en Beijing. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para ultimar los detalles administrativos que faltan para concretar el recojo de las vacunas. Y el segundo anuncio, que en dos semanas estará listo el proyecto de contrato final con el laboratorio Johnson & Johnson, que ha producido vacunas de una sola dosis. Se firmó un documento preliminar y estamos a la espera de que el laboratorio nos haga llegar en la próxima semana o la subsiguiente el proyecto de contrato final, que para nosotros reviste una gran importancia, porque al ser una sola dosis, facilitaría muchísimo llegar a algunas zonas de nuestro país. Según la ministra de Relaciones Exteriores, se espera que con este laboratorio el país empiece a tener vacunas desde el mes de mayo o durante el primer semestre, o sea, hasta julio. Pero sin siquiera el proyecto de contrato en mano, por ahora lo único seguro en lo inmediato es el millón de vacunas Sinopharm, pues el lote ya convenido con el laboratorio británico AstraZeneca empezará a llegar, como ha dicho el gobierno, todavía en septiembre, dentro de ocho meses. La canciller también volvió a referirse a una posibilidad con la norteamericana Pfizer para adquirir un millón ochocientas mil vacunas. Es decir, por el momento, nada concreto. Mientras tanto, el COVID-19 y su variante siguen avanzando amenazantes y los contagios y las muertes incrementándose como en los peores días del año 2020. Esa es, por ahora, nuestra realidad.